Buenas tardes, te habla Gabriel Gómez, miembro afiliado de membership club de Ariel Brayloski. Quiero invitarte a participar conmigo en esta experiencia en la cual he podido comprobar que Ariel no solamente es su mejor mentor en español en lo que se refiere a negocios o internet y a internet marketing, sino que también efectivamente nos permite a empezar a ganar dinero por internet como una estrategia muy importante para las personas que estamos buscando realizar nuestros sueños a través del internet. En el club de Ariel Brayloski en membership club aprenderás todas las estrategias referentes al wordpress o cursos como el básico, el intermedio, el avanzado. También vas a observar como puedes aprender sobre tráfico, un curso sobre Clickbank, cursos de social media. Tiene adicionalmente talleres y recursos, herramientas muy muy importantes para que puedas desarrollar todo el embudo de marketing de una manera correcta y muy bien asesorada. Tendrás además la posibilidad de acceder a las dos charlas de coaching semanal. Esta es la oportunidad para que efectivamente no pierdas más tiempo aprendiendo y aprendiendo y no logrando resultados. Espero pues adentro del membership club de Ariel Brayloski para que logres tus sueños y lo logremos juntos. Feliz día. Feliz día. Feliz día. Feliz día.